no entiendo que está pasando más tiempo 15 minutos no me ha transmitido estoy mirando a Ginead y hace 15 minutos transmití y el resto se cortó ya otra vez nunca estaba por terminar y estoy hablando solo ya se yo bueno no importa vamos a jugar otra vez de donde nos quedamos ¿qué más da? no hay de otra no hay de otra, no hay de otra acá voy a saltear todo, rápido, rápido, rápido algo más de nuestro cliente del missisipi Margole Blanc se ha casado con el líder de los Blue Glows se acaban de casar mediante una ceremonia civil pero van a dar una fiesta privada para que los amigos y los familiares lo celebren sus objetivos son el novio y el padre de la novia la novia queda totalmente fuera de sus límites ok, ir a misión vámonos, rápido, rápido, porque seguramente porque sin querer acá el cero y otra vez se me habrá ido la mano y vamos para irse a la casa voy a mirar otra vez lo hice porque ahora estoy así con miedito que es el mejor de ahora necesito un monitor urgente, otro, un extra opa ¿qué? hola 47, un encargo urgentemente hubo un chorzo ¿qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ventaja tener silenciador! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Ahí está mi víctima, no puedo hablar con él ahora. Ahora va a entrar su papá. Está arriba. Ok, uno menos. Uno menos. Vamos. 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 en el jeque vamos a llevar todo esto por allá y el otro también arco de sangre que estoy haciendo mira el jeque mira cómo se juegan ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo entrar en mi traslante, ok. Vámonos. Nos salta otro personaje. Este, por ejemplo. Incluso. No puedo entrar en mi traslante. Así que no puedo entrar en mi traslante. No hay otra planta Vamos a ver acá. Hay que esperar. Ahí está. Justamente a eso hay que esperar. Que este señor venga a su habitación. Está subiendo en el elevador. Su habitación creo que era la 707 es el. Yo estoy en el 701. ¿Qué hay? Que eso que parpadea. Oye, Semental. No estás solo, ¿verdad? No estoy acompañado, si se refiere a eso. Yo puedo cambiar eso. Yo tampoco estoy a con... Vamos, que estoy sola en la suite 703. Sube a verme alguna vez. Voy a follar. Voy a follar. Vuelve a encender las luces, por favor. ¿Qué está pasando en Hitman, boludo? ¿Qué hace merodeando de esa forma? ¡Cotilla! 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 Quilífico. Quilífico. Por favor. Cotillo. Tocilla. Uplico. ¡Cotilla. Tocilla. 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 ¿Qué hace merodeando de esa forma? ¡Cotilla! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Va a matarme! ¿Qué acabo de ver? O sea, literalmente... Estoy sin palabras. Ya. ¡Piérdense! ¡Mirón! Yo no sé si quiero seguir jugando, o sea... Después de lo que acabo de ver, tipo, no sé... ...que locura. O sea... A alguien en serio se le ocurrió... ...y dijo que esto era una buena idea. Porque de hecho lo es. O sea, es... ...el mejor juego del mundo. Es literalmente el mejor juego. O sea... ...el mejor juego del mundo. O sea... ...el mejor juego del mundo. No sé, es Ya me perdí. Ya me perdí. Ya me perdí. Esta es la octava planta, ¿cierto? Octava planta. ¿Qué es loco ahora? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor! ¡Mare! ¡Soy himno! Literalmente hay cinco personas muertas en el piso del policial saliendo como si nada. Caminando de chill. ¡H places! ¡Mare! ¡H places! ¡Mare! ¡Mare! Hey colega, esta área está restricida ¡Largue! ¡Mare! ¡Larque! Quéaufenki ¡Suscríbete! 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 Yo los veo y no los creo, o sea... ¡Suscríbete! ¿Está bien? No, estoy liando parda y a nadie le importa, boludo. ¡Ay, ay, 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 ay! Tremenda edición que me espera después para que se entienda todo este Cesar que estoy haciendo... ¡Suscríbete! 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 ¡Qué locura! Psicópata masacra 28 14 guarda espalda extratados por el G que fueron además asesinados y se... La policía no suele dar prioridad a las investigaciones sobre muerte de guardias, jurado y guarda espalda. Los investigadores también confirman que... de que... 107 disparos fueron realizados por el asesino, juzgado por los agujeros de bala. Una conversión entre ellas... Eh, que me ha llevado. Puede ser sospechoso. Es un tirador experimentado de habilidad limitada y peligro entusiasmado. Qué loco, eh. Qué loco. Lo bueno es que ya hice esta misión, no tengo que sobornar a nadie ni nada, creo. ¡Por fin! Se ha terminado 47, voy a cerrar el negocio. Este será su último cargo. ¡Ciérralo! Hay dos objetivos. Baana Ketrin, antiguo artista de circo rumano y ahora un importante jugador en el mercado gris global. Y un agente de la CIA que ha estado jugando en ambos lados. ¡Ciérralo! Voy a matar a estos dos ahora. Voy rápido porque ya me dio rabia. Este juego lo estoy terminando simplemente por compromiso, porque me dio rabia ya. Me dio rabia no al juego, sino que se me haya apagado stream. Así que ese es el trato. El agente corrupto de la CIA estará allí para entregar las armas de última generación a la anfitriona. Elimínelos a ambos. ¿Algo más? Probablemente estará a tope de agentes seguidos. Míralo. ¿Los ha identificado? Los ha contratado la franquicia. ¿La franquicia? Ese grupo de parquetzi. ¿Qué buscan aquí esta noche? Creo que a usted. Nosotros somos lo único que queda de la agencia 47. Y no creo que yo sobreviva mucho más. Lamento oír eso. Han sido transferidos mis honorarios. Más de lo habitual. Voy a repartir lo que queda de los fondos de la agencia con usted. Buena suerte 47. Ha sido toda una aventura. Buena suerte para usted. Perfecto. ¡Vámonos! Dejé mi maletín aquí esta tarde. Me dijeron que lo guardarían en la sala de personal de ahí. Podría recuperarlo, por favor. Nadie me habló de un maletín. Me está diciendo que ha sido robado. Espere, espere. Lo comprobaré. También se quedó. No hay más. Un maletín. Un maletín. Un maletín. Un maletín. Nadie me ha convertido. Pues... No, nada. Un maletín. Por favor. Un maletín. Un maletín. Por favor, me gusta. Un maletín. El oficial de anoche se centró en el tema de la clonación humana, y los candidatos mostraron sus diferencias. El presidente Tom Stewart prometió mantener... Que no voy a entender nada porque eso hubiésemos hecho al principio del juego, ya, ¿entendés? Tipo, escuchar las grabaciones de radio y eso para entender el lore. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Si yo vengo, dejé mi maletín allá. ¿Y hago esto? Y después vengo acá. Y hago algo parecido a esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! me faltan dos más Walter White ese es Walter White literalmente y 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 no sé qué decirlo o sea estoy estresado hoy yo no quería que hitman este hitman blood money al menos terminará así o sea voy a jugarlo aunque vi que lo habíais matado fue un respiro muy bien acercamos la agencia hace unos días lo pillasteis en su oficina no pero el lugar ha sido causurado y no volverá a abrir tienes los archivos or mayas todavía siguen en circulación pero hemos averiguado que los archivos son prácticamente inútiles sin una muestra fresca de la médula ósea de 47 o sea que incluso muerto es una amenaza solo esta que sea incinerado dentro de unos 20 minutos como lo capturasteis un exceso de confianza y de codicia acepto el encargo del asesinato más difícil y mejor padrado de la historia el ataque al presidente el mismo por el que preguntaste al principio de nuestra conversación preparado para saber que ocurrió realmente que si no me llamo estamos todos muy contentos de tenerla en esta misión señor 47 el agradecimiento del país sántate el patriotismo smith naturalmente ajá te has leído el informe ¿que? todavía no cuéntamelo ahora el vicepresidente de los estados unidos está en complot con mar parquesi supongo que te resulta familiar conozco su trabajo bien tienen planeado asesinar al presidente en cuanto vuelva de los ángeles más agua señor por favor hay más datos sobre ambos hombres en el informe puedo hacer algo más por ti confiaba en trabajar finalmente contigo contactaré contigo si necesito más información por cierto nunca vuelvas a contactar conmigo en persona lo siento caballeros es el cumpleaños de mi sobrina feliz cumpleaños cariño recibiste tu regalo es todo lo que siempre desee mi propia tarjeta de acceso a la casa banca se han ocupado de la alarma del tejado si amorcito todo está bien me temo que el tío tiene que irse te llamaré luego y podremos hablar de tu fiesta ya saben como son las niñitas si te lo sentí atiende 47 el presidente de los estados unidos está a punto de ser asesinado uno esperaría que la CIA, el FBI o el servicio secreto evitasen el asesinato pero no podemos confiar en ellos no podemos confiar en ellos porque el hombre detrás de este asesinato es el vicepresidente en funciones el mismo grupo en la sombra que consiguió que llegase a la vicepresidencia quiere colocarlo en el despacho OVAL tienen influencia en todas las agencias del país los asesinos probablemente ya estén colocados en la casa blanca a no ser que puedas detenerlos el presidente será asesinado casi con toda certeza en cuanto vuelva de Los Ángeles todo comprado eh tus objetivos son el famoso asesino Mark Paquetsy III y el mismísimo vicepresidente bueno ahora ya he empezado a hablar otra vez porque ya estoy tranquilo eh matarle al vicepresidente y matarle a un clon así como yo que es como un hitman pero malo osea yo no soy bueno tampoco ahora pero un hitman malo para que se entienda eh yo lleve el franco no voy a usar franco criador simplemente porque en esa maleta puedo guardar mis mis creo yo o no verdad todo el resto el mismo los 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a tener que registrarme lo he enseñado! Tengo una MP5 en la maleta, me lo dejaste y dejo... ¡XD! Que locura... ¡Suscríbete! 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 ...batería. Cierto. justomente. Justamente. ¿Y qué vas? ¿Rata? ¿Dónde cree que va, colega? ¡Dale, dale! ¡Salga de aquí! ¡Eh, usted! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedes disparar. Puedo hacer cualquier cosa por la que me paguen. ¡Todo despejado! ¡Suscríbete! 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 Solo personal autorizado. ¡Disculpe! ¡No quiero que sea de ahí! ¡Vente! ¡Qué tristeza, mi vida! ¡Qué tristeza! O sea, Kidman debería haber terminado de una forma distinta a Grail. Se volvió un Call of Duty de repente. Pero bueno. ¡Suscríbete! 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 Duchándome estoy todo cubierto de agua No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Somos hermanos. No puedes dispararme. Puedo hacer cualquier cosa por la que me paguen. Sector 1 de Estado. Todo despejado en la encuesta de... El tirador aún está muerto. El equipo no ha hecho ejercicio. El que se le ha hecho. El que se le ha hecho. El que se le ha hecho. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos en el 7. ¡Suscríbete al canal! 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 Por fin, por fin, por fin. Por fin, boludis. Dios mío. Creí que nunca iba a haber esa pan. Creí que nunca. Dios. Madre mía, madre mía, madre mía. Continuar. Le pillaron a Gilman. Escuchas que vienen a los policías. Al menos tiene su mascotita el divo, vea Pobre, le corto el cuello, le rompio el cuello Esa es la que esta con el del FBI, la que nos ayuda siempre Como que se llamaba Vanessa, creo que se llamaba Creo que se llamaba Vanessa Diana ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquilo, tuve que colarme, este lugar está rodeado por cientos de oficiales de salto Están preparándose para entrar, tenía que avisarle Todavía tiene tiempo para escapar, tengo un plan No me lo trago, no tienen nada que ganar con esto La duda nuestra habría sido salir del país Seis del país, estamos hablando de la fanquicia 47, las fronteras no los detienen Es usted mi última oportunidad Conoce mis condiciones, dinero humano No lo entiende, tiene que luchar contra ellos, pero si lo intenta solo es usted hombre muerto La muerte siempre es un riesgo Lea atentamente 47, es un plan usado ¿Dónde estará el tipo de la silla de ruedas? Los que no era la única manera Habría peleado a pesar de lo que yo le dijera Y habría perdido, me está dando un rechazo hasta aquí Vamos con la durma Hasta aquí 47 confiaba en ella, por eso me dejó que... Tenemos 4 minutos antes de que se enfríe, ¡en marcha! ¿Cómo nos sospechan de ella? Nunca había votado a un hombre anteriormente, ha sido sorprendentemente placentero Bien dicho Diana Se ha ganado mi confianza Mi interina a la francesa Estoy seguro de que encontraremos un puesto adecuado para usted en la riqueza Una mujer como usted está destinada a un puesto muy especial Pero Diana siempre nos ayudó en elegir más uno, en el dos, en el tres, en este... Ese intento de asesinato fue la noticia más importante del 12 de septiembre ¿Cómo puedes esperar que creas? No espero que creas nada más de lo que ves Esta cinta confirma su presencia en la Casa Blanca momentos antes del asesinato Maldición Si la clonación no se prohíbe, ¡todos estaremos malditos! ¿Quién lo mató? Es la ironía más deliciosa de todas Tropezó al saltar por encima del muro del complejo y se fracturó la pédula espinal contra las piedras El asesino más vil del mundo murió por torpe ¿Cómo comprobasteis su identidad? Su ADN incluye secuencias especiales de los cinco hombres del Proyecto Ormeyer Es biológicamente imposible que nadie, excepto el clon Gord Mayer, tenga ese ADN Me estás contando todo esto en la exclusiva ¿Por qué a mí? Admiramos tu objetividad, Rick Gracias De nada, tenemos que ir a buscar al párroco Las tenizas de 47 van a ocupar un lugar honorífico sobre mi chimenea Párroco Párroco No entiendo por qué no entiendo a Lore todavía, Gina Porque en el 1, en el 2, en el 3 ya no ayudó a esta chica Y ahora nos traiciona Termina Papá, este guío ¿Hm? ¡No! ¡No no! ¡No no! ¡No! 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 ¡No recarga rápido tu! explico rápido el suero que la chica lo inyectó ese mismo suero que le inyectamos a ese pelirrojo en esa misión dentro del spa o el osquero ese mismo suero se lo inyectó a nosotros y con el labial de diana se nos volvió a reivir básicamente por resumen rápido dios veámoslo rápido hay dos primordiales y 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 quelle tan complicada Pabulo Pinche paralítico Joder Acabamos de quedarnos una media hora mas por ahi No, reinicio Pabulo A ver Pam, pam Pam Pam, pam, pam Pam, pam Pico, algo de acá, un mosquito seguramente Me rugean entre todos y no tengo... No, no, no No, vayara, no puedo Solta, solta No, no, no No, no, no No, no, no No, no Me mató un paralítico 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 Ahora sí, adiós Me mató un paralítico Me mató un paralítico